¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez con las previas de las principales peleas del fin de semana. Peleas que se da una circunstancia extraña porque las dos principales figuras en términos de experiencia y nombre ganado en los cuadrilandros, además de ser ex campeones consolidados como Jorge Linares y Nonito Donner, son las figuras secundarias. En este caso van no solamente como desafiantes de título, sino que también suben como los no favoritos. Un caso extraño que se da teniendo en cuenta las dos grandes trayectorias que han desarrollado los cuadriláteros, un Nonito Donner que hoy tiene 38 años y un Jorge Linares, este venezolano, de 35 años. De esas dos peleas les quiero hablar fundamentalmente para ofrecerles una perspectiva de lo que podemos ver en las mismas que van a coincidir en los horarios de este sábado, infelizmente, y al mismo tiempo establecer los primeros pronósticos de estas dos peleas. Un Jorge Linares que no se puede negar que está muy cerca del final de su trayectoria, todavía mantiene un impresionante récord, 47 peleas ganadas, 5 perdidas y 25 de esas victorias por la vía del knockout. Aunque hay que recordar que los 5 knockouts fueron de la misma manera, es decir, lo que padeció en sus derrotas. Pero vamos a hablar un poco de lo que es Jorge Linares. Es un peleador agresivo, corta el cuadrilátero de manera muy efectiva y siempre mantiene la guardia alta, mientras camina hacia adelante lanzando su llave. Ese es el enfoque principal de su estrategia ofensiva. Siempre intenta sofocar a sus rivales, cansarlos y luego trata de rematar con combinaciones de knockout. Linares tiene un buen gancho, es verdad, un gancho de derecha al cuerpo. En ese expediente es rápido, preciso y devastador. Basta recordar que lo empleó para derribar a Vasil Lomachenko en el 2018. Sin embargo, su presión ofensiva no es perfecta. Linares entra a la zona quemante y de allí no se retira. Siempre se expone al golpeo enemigo y suele pagarlo muy caro. Todas sus derrotas, como ya les dije, fueron por knockout, algo que difícilmente suceda esta vez. Pero no hay que menospreciar el poder de Devin Haini, el que también podría sorprenderlo con algún golpe cuando Linares comete ese error de entrar y no salir. Devin Haini es el campeón, es talentoso y en general demuestra mucha inteligencia boxística. Sus combinaciones son limpias, son nítidas y sobre todo las consigue apelando a la variedad de golpes. O sea, es muy preciso en el golpeo y también es capaz de sorprender con esas variaciones. Haini no parece tener un gran poder en la pegada. Si bien 15 de sus 25 victorias han sido por knockout, solamente dos de sus últimas seis fueron por la vía rápida. Su velocidad es constante y podría marcar la diferencia en la pelea larga. Seguramente va a recurrir a su juego de pies para cansar a Linares antes de comenzar a trabajarlo con golpes de poder en la segunda parte de la pelea. Haini tiene un jab largo y rápido con el que buscará siempre mantener a Linares a prudente distancia. Ese factor es importante, obligará al venezolano a precipitarse y en algún error Haini lo podría conectar con un gancho pesado y tal vez lastimarlo. Algo que en lo previo resulta difícil de imaginar, pero otros lo han logrado. ¿Por qué no podría también conseguirlo Devin Haini? Imaginando el dibujo de la pelea, es obvio que los primeros asaltos van a ser de dominio de Jorge Linares. Esos 13 años de diferencia le obligarán a pisar el acelerador temprano, pensando que a medida que la pelea avance se puede ir quedando sin cardio y con la obligación de ceder iniciativa. Si Haini recurre a los desplazamientos largos y a manejar la distancia en la primera parte, va a lograr cansar al venezolano más de la cuenta y dominará la pelea en la segunda mitad, logrando una victoria cómoda en las tarjetas y hasta un knockout, aunque es muy lejana esa posibilidad. Ese es nuestro pronóstico, una pelea que puede terminar si se quiere cerrada, pero obviamente llegando a la distancia hay un solo ganador posible y es el actual campeón regular del CMB de las 135 libras, Devin Haini. En la otra gran pelea del fin de semana, Nonito Donner va a desafiar una vez más el tiempo y va a enfrentar a Ovali, el campeón CMB de las 118 libras, que hará su tercera defensa del título del peso gallo. Lo hace contra una verdadera leyenda de esta división y llega a esta pelea 17 meses después de su última pelea, una victoria por decisión sobre Takuma Inoue, precisamente también hace ya más de dos años el último rival enfrentado por Nonito fue el otro Inoue, Naoya. La postura zurda y la presión agresiva permanente son la característica principal del boxeo de Uvali. Él se mantiene activo todo el tiempo, no toma descansos, lo que habla de una condición física superior y eso siempre desgasta a sus rivales. Para colmo es fuerte, no rehuye el intercambio y tiene poder para salir triunfante en el tú por tú. Se va a enfrentar a un hombre como Donner que tiene buen poder, tiene velocidad, tiene experiencia, pero tiene 38 años. Claro, hay que tomar en cuenta de que Donner sube con todas las ventajas físicas, incluido el tamaño, la altura y el alcance de brazos sobre todo. Si esta pelea hubiera sucedido en cualquier momento durante la carrera de Donner, estaríamos seguros de su victoria. Pero el tiempo es cruel con los boxeadores de su estilo y si bien Donner lució bien contra Naoya y Inoue, eso sucedió hace más de dos años. Ahora seguramente va a llegar oxidado y se enfrenta con un oponente que tiene mucha confianza en sus habilidades. Uvali es incómodo y no permitirá que Donner se sienta cómodo. Se moverá, lanzará constantemente golpes desde todos los ángulos, especialmente apuntándole al cuerpo de Donner. Aunque Uvali necesita dar secuencia a su golpeo para ser efectivo, y es cierto que a Donner le alcanza con el poder de un solo golpe. El vértigo del campeón lo dejará exauto y ello va a impedir aterrizar los mejores golpes con efectividad. Es decir, es muy difícil imaginar que un solo golpe de Donner pueda conmover o lastimar al campeón del CMB. Los pronósticos de Heini contra Linares y Uvali contra Donner son muy parecidos. En este caso, salvo que consiga un knockout milagroso en los asaltos intermedios, este infelizmente debería ser el fin del camino para Donner. Mi predicción es de una victoria de Uvali en las tarjetas, aunque confieso que me gustaría estar equivocado en mi predicción. Nonito no solo ya es una leyenda y un merecido salón de la fama. El solo hecho de afrontar riesgos de calibre alto a los 38 años le hace ganar admiración y deseo de que el fin de su leyenda no la decida, el resultado de su pelea contra el francés Uvali.